Hola, ¿cómo va el confinamiento? Ya queda menos, mucho ánimo a todos. Os vamos a enseñar hoy nuestra colección de vinilos hidráulicos y terrazos que presentamos la semana pasada, que está teniendo un montón de éxito y nos preguntáis mucho por los poderes reales y demás, entonces a través de una pantalla es muy difícil y sobre todo porque cada uno tenemos regular las pantallas de casa y de los móviles con una tonalidad, entonces hay que ver más beige, hay que ver más blanco, entonces intentamos hacer fotos reales pero no se acaba de ver con esa actitud y así os enseñaremos ahora en los vídeos en directo. Así también veis la gran área de los motivos y demás. Los hemos llamado vinilos hidráulicos y terrazos por el tipo de estampado, pero el material es exactamente el mismo que el de vinilos para móviles. Lo que pasa es que aquí procuramos, como ya os habéis hecho expertos, nos atrevemos a que cubráis otros servicios más grandes. Entonces lo que hemos hecho es que todos ellos casen entre sí para que podáis comprar los trozos que os hagan frente. Tenéis formatos de 1 por 1 y formatos de 2 por 1. Estos vinilos son vinilos de muy alta calidad que además del vinilo llevan una capa de protección extra, que es como el corro de los libros de los nenes cuando éramos pequeños y nos forraban el libro para que no lo hiciéramos polvo en dos días, pues es lo mismo, es una lámina transparente que se le pone encima, con lo cual hace que lo transforma más duradero, hace que los productos de limpieza encidan menos en la imagen, porque como son impresiones digitales, pues al final siempre surfen y si lo tenemos dentro de una ducha o si lo tenemos en el entrepaño de la cocina, que nos atrevemos a decir que podéis ponerlo, ahí normalmente utilizamos productos de limpieza como lejías y demás, entonces no nos durará todo la vida porque no deja de ser un plástico, pero sí que le daremos una temporada muy larga con un aspecto distinto. Los podéis poner también en el exterior. En el exterior, lo único que hará será que el sol se lo coma un poco antes que dentro, evidentemente, pero nos durará también muchísimo tiempo y lo único que hará es, con los cambios de temperatura, pues puede que luego al quitarlo tengáis algún residuo de pegamento, porque estos os los enseñaré en algún momento, cuando lo retiras no dejas nada de residuo encima de la superficie, entonces todos esos muebles que tenéis un poco de miedo, colocarlos y demás, en principio no hay problema, pero si la superficie ya estaba bien de entrada, si la superficie era un poco delicada y es un mueble muy delicado y demás, pues no pongáis un milo como no pondréis una pegatina. Pero si son muebles latados, muebles viejos, muebles que están en perfecto estado, superficies de mesa, cristales, azulejos, en casi 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 todas las superficies pegan, ¿de acuerdo? O sea que os voy a enseñar ahora un poquito con detalle cada modelo y así los podéis conocer. Vamos con la gama de terrazos, que están tan de moda y que nada tienen que ver con los antiguos terrazos, aquellos tan feos. Pues tenemos terrazos más tipo dibujo y tenemos terrazo más natural, ¿vale? Que viene como más de fotografía. Entonces tenemos dos Vincen, que es su versión en blanco y su versión en negro, que todavía no está en la web, que este es muy buenísimo. Y luego hemos sacado dos ampliaciones de este, porque hemos pedido esos mojitos grandes, y se llevan mucho también, y entonces está la versión negra, pues hemos llamado con él, y la versión negro, más fino. Con la pieza más grande. Después, tenemos otra versión, el Century, que es como más soft, más clarita, con colores más pastel. Este también es novedad, no está en la web, tiene tonos azulados y es precioso, pero nos añadimos un minuto. Y luego en su versión tierra, que se llama el Sartor, y este sí que parece a los tradicionales, pero en bonitos. Y el que es más tipo dibujo, que es muy chulo, es el Emotions. Pasamos a la banda de todos los hidráulicos, os hago así una vista general, y os lo voy enseñando por tonalidades. Los flanques negro. Tenemos el Corino. Tenemos el Seide. Este es más cañadete. El Bento, que es un estampado que se ha puesto muy de moda, y es muy chulo, le da mucha personalidad. Y un hidráulico más clásico, el Sartor. Tonos de grises, como veis, estos son completamente blanco y negro, excepto por este dibujito que tiene, como difuminado, que se ve más gris. Estos son en escala de grises, pero los grises son distintos. Más tonos grises, pero estos son todo a escala de grises. Aquellos eran los cuatro en blanco y negro, y estos son todos en escala de grises, que os los enseñaré. Este es el la veja, que está sacado de la forma, que está teniendo tanto éxito, y es un gris como con un toque azulado. Es más dulce. Lo que pasa es que incluso, yo lo estoy viendo en natural, y al verlo en la pantalla del móvil, ya me cambia un poquito el color.